Y por otro lado, la jueza del condado Nueces, Bárbara Canales, le tiene un mensaje a la población hispana que sigue insegura sobre si debe o no vacunarse. La población hispana sabe muy bien que aquí en Sur de Texas sufrimos mucho de diabetes, de enfermedades de la corazón, de los riñones, de los pulmones. Entonces, si tienes cualquier de esas condiciones y eres hispana, deberías venir. Esta es su oportunidad a cuidarse, pero también piénsalo, cuando tú vacunas, puedes cuidarse a su familia. Entonces, proteja a los que ustedes más aman, su familia. La jueza además le recuerda a la gente que estas clínicas son completamente gratis, no se necesita seguro médico.